hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersand sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si no se ha suscrito a mi canal lo invito a que lo haga que active la campana de notificaciones y esté atento a toda la información que traemos a diario acerca de los diferentes programas del gobierno en esta ocasión queremos hablar con nuestros suscriptores de ingreso solidario ya que hemos estado muy pendientes de sus comentarios a sus preguntas acerca de el programa y hemos tratado de solucionar algunas en las que tenemos pues en alguna información verdad resulta que por acá nos preguntaba jen cinza los que estamos en modalidad giro de bancolombia que debemos hacer bueno resulta para jen y para todas las personas que de pronto tienen en este mismo caso resulta que lo que informaba el dps es que les iban a pagar en este caso por super giro cierto ya no iban a recibir más por modalidad giro bancolombia sin embargo algunos nos confirman que lo que le solicitan es abrir una cuenta ahorro a la mano y sobre una cuenta ahorro a la mano para tener la opción de recibir el dinero por allí entonces para estas personas lo que yo les recomendaría es que tengan entonces disponibles las dos opciones cierto nada pierden con hacerlo van a abrir su cuenta ahorro a la mano yo les voy a dejar una vídeo guía después de cargar este videíto les voy a cargar otro seguido con una vídeo guía de cómo descargar su ahorro a la mano o simplemente pueden consultar por super giro si tienen disponible yo ya les hice también otro videíto de cómo lo pueden hacer o les voy a recordar también las líneas donde pueden llamar que es acá en cali o también en la línea nacional al 018000 413 717 o marcando a cali al 519 0600 o al 519 0601 estas líneas son para cualquier persona en cualquier parte del país si usted llama ahí se le van a dar información acerca de si tiene o no tiene giro disponible en super giro si cuando se puede acercar por el listo entonces además de esta información también tenemos confirmaciones de pagos de las personas que han venido cobrando hoy 19 de octubre podemos mirar entonces acá que son personas que efectivamente ya recibieron su dinero en este caso esta persona recibe 320 mil pesos miramos que es en gana puerto perales ahí está entonces del giro es enviado por el departamento de super giro sin ingreso solidario ahí está departamento de prosperidad social y reclama aquí miramos en la parte de arribita reclama el 2020 10 19 o sea el 19 de octubre a las 11 y 39 ahí está entonces esta persona que reclama en puerto perales ahí está que esta información también este otro suscriptor que nos envía la captura de que en este caso cobra dice que es en el parque berrío también le envía super giros ingreso solidario departamento administrativo de prosperidad social en este caso la persona cobra 800 mil pesos de giros pendientes y los hace efectivos el 19 de octubre del 2020 a las 8 y 21 listas entonces personas que vienen cobrando ya por super giros como venía entonces confirmando la programación recientemente esta entidad hay algunos que me confirman o me comentan que no han podido cobrar como es el caso de esta suscriptora que dice que efectivamente consultó por la aplicación le sale que tiene disponible en giro pero se acercaba los diferentes puntos de en este caso es el norte de santander en cocutá pero no ha podido hacer el cobro entonces estamos pendientes de consultar con super giros a ver qué es lo que pasa si es que hay alguna restricción por departamentos o por pico y cédula y les estaremos confirmando en un nuevo vídeo listo entonces ahí está gente eso es información fresquita que les queríamos compartir recuerde sin editar comunicarse con super giros aquí les voy a recordar nuevamente las líneas la línea nacional es 0 1 8 mil 4 13 7 6 7 o las líneas en cali el 5 19 0 6 0 0 o el 5 19 0 6 0 1 listo ahí está entonces la información para las personas que están pendientes de ingreso solidario acá en el canal de windersand además recuerden que también les hemos estado recientemente compartiendo listados de diferentes municipios en nuestra página windersand oficial resulta que las alcaldías han venido compartiendo listados y hemos estado haciendo la búsqueda y aquí les hemos venido compartiendo en nuestra página windersand oficial por eso le va a pedir nuevamente que me dejes de comentar en la descripción del vídeo desde que municipio me visita y trataremos de hacer la búsqueda para compartirles recuerde que estos listados los comparten las alcaldías y yo lo que hago es buscar y lo que voy encontrando se los traigo a la página listo mi gente el evento de esa información para que la compartan déjame ese like y nos vemos en un próximo vídeo